la diputada de la ciudad por el frente de todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro. Buenas tardes, Victoria. Carlos, que es querida que venía del voto, te saludan. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están? Bien, bueno, te llamábamos principalmente porque la Comisión para Personas con Discapacidad pudo lograr que hiciera una comisión permanente a partir de la semana pasada y querías que nos contaras, bueno, ya habías venido al programa y nos habías contado proyectos a futuro, pero ahora ya está consolidado, ya es una realidad y bueno, ¿qué se viene ahora? Además de felicitarte. Sí, bueno, gracias por todo el acompañamiento en estos tiempos, en estos años para que por fin la comisión sea permanente, por habernos dado el espacio para poder compartir ese proyecto que entendíamos que era muy importante, que dio un primer paso que fue la creación de la comisión especial y que, como bien decías, la semana pasada votamos en la legislatura ya como una comisión permanente. Bueno, a partir de ahí a trabajar, eso significa para quienes nos escuchan que los proyectos que se traten en la legislatura porteña, digamos, aquellos que entendemos que va a ser transversal, así que serán muchísimos proyectos que tengan que ver con el espacio público, con la vivienda, con las políticas sociales, con políticas educativas, con cuestiones de salud. Vamos a poder pedir el giro a la comisión de discapacidad y a partir de ahí poder sumar o incorporar las observaciones que nos hagan y ahí es donde necesitamos la participación de las personas con discapacidad y los diferentes colectivos que nos representan para ayudarnos a que la perspectiva de discapacidad esté presente. Perfecto. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer. Si bien yo, que hace treinta y pico de años que veo el tema de discapacidad por diferentes trabajos, hay un avance nuestro en la Argentina muy importante, pero ahora que la comisión sea permanente, ya me parece que ya se puede trabajar puntualmente y empezar a limpiar asperezas porque hay cosas que le faltan mucho. Ejemplo, gente que se quiere jubilar por discapacidad y todavía no saben que el abogado, que el trabajo, que ese tipo de inconvenientes. Habiendo una comisión puede solucionarlo. El tema de espacios públicos. El tema del cumplimiento de las leyes, que hay leyes que ya existen y no se cumplen. Y hay gente, hay leyes también que se tienen que rever, ¿no es así? Porque hay leyes que son viejísimas, con otra Argentina. Sí, absolutamente. Hay cuestiones que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, que además por la dinámica de la ciudad, digamos, todo el tiempo se van generando modificaciones o incorporando diferentes cuestiones. Y el problema que nosotros tenemos hoy es que al no tener un ámbito para que la gente quizás que nos escucha, para uno poder comunicarlo bien, la comisión que nosotros teníamos y todo lo que vos planteás que uno va observando, que puede tratarse del espacio público, que puede ser del código urbanístico, se acordarán de la discusión, por las nuevas formas de vivir que contemplan departamentos muy pequeños. Bueno, en esos departamentos que tenía el código urbanístico, que se van a hacer de 18 metros cuadrados, claramente si uno proyecta esa ciudad, esa ciudad que podría ser la ciudad del futuro, por decir de alguna manera, ¿no? Cómo va a ir modificándose nuestro código urbanístico, no contemplaría personas con discapacidad, y una persona con una sella de ruedas no podría transitar, vivir en su departamento si tiene 18 metros cuadrados. Claro. Pero esas cuestiones importantes que justamente son los colectivos los que tienen que decirnos, bueno, guarda, no sé, pensamos en la modificación o se plantea la puesta en valor, te pongo un ejemplo X, no estoy diciendo que se trata de eso, pero la puesta en valor de 500 plazas de la ciudad, bueno, genial. Antes de que ese proyecto se trate en el recinto, tenemos que ver si efectivamente se cumplen con la accesibilidad en esas plazas. Entonces ahí es la voz de los colectivos que nos tienen que orientar, digamos, para que efectivamente eso se cumpla. Tenemos un problema muy importante en la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con las escuelas, sobre todo las escuelas especiales, medias, digamos, cuando los chicos ya cumplen los 22 años, no tienen un ámbito de contención educativa, de formación profesional que los siga acompañando. Entonces lo que vimos en todo este tiempo, cuando hablábamos con los docentes, los docentes, es esto, los recibimos desde muy chiquitos, los acompañamos en su crecimiento y en su formación a sus tiempos y después te encontrás con el vacío, porque cuando egresan no hay un ámbito que los siga conteniendo y después los problemas de las familias también, digamos, todas esas cuestiones que son importantes de la Comisión porque vamos a poder no solamente escuchar lo que es lo que hacíamos hasta ahora y plantear alguna cuestión, sino que eso que se plantee en la Comisión puede ayudarnos a generar un dictamen que efectivamente lo incorpore y que haga la diferencia. Claro, que haya un lugar en donde poder decir a mí me pasa esto, fulano, un colectivo que dice, un grupo de gente que dice necesitamos esto y poder hablarlo en algún lugar. Otro ejemplo es en los transportes públicos también, que no todos están preparados para las personas con discapacidad motora, ni las tallas bajas, ni... El susto en la ciudad es todo un tema, digamos, estamos trabajando con Nación en realidad para ver cómo unificamos eso, porque en realidad todos deberían con su certificado poder transitar de forma gratuita, pero después hay que hacer otro trámite. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo pensamos a partir de los problemas concretos que tiene la gente las posibilidades de ir resolviendo o allanando el camino? La verdad no es que vamos a tener la solución para todo, no es la intención. No, es mucho tiempo. Pero sí la voluntad de trabajo. No vamos a tener la solución para todos los problemas, porque lamentablemente recién hoy estamos creando una comisión permanente. Recién hoy vamos a tener una voz institucional que nos permita dictaminar y que eso efectivamente pueda plasmarse, se vea reflejado en nuestras leyes. La verdad que la solución no la vamos a tener para todos, pero sí tenemos la vocación de trabajarlo para construir una sociedad que efectivamente sea más inclusiva, en una sociedad sin barreras, que es la que nos debemos. Seguro. Me interesa mucho. Yo, de paso, me pongo muy ansiosa, porque digo, ay, qué bueno va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque soy así, media pasional y ansiosa con esta temática. Pero me gusta mucho esto también de este lazo con nación, para que sea algo a nivel país y no solamente la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo dejo a mi compañero Carlos Eguilante, que me está haciendo seña, que quiere hacer preguntas. No quería interrumpirla porque es interesantísimo lo que nos está contando Victoria. Aprovecho para saludarte, Victoria. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Incluida en el Arte. Yo quiero hacerte una pregunta que en realidad son dos. Viste que en este medio en el que nosotros intentamos incursionar desde dos actores curiosos, que es lo que hacemos con Mariel, como lo dice siempre ella, nos interesa que la gente entienda bien qué significan las cosas que algunos medios traducen como un incremento de la estructura política. Y vos lo empezaste a gozar, pero yo quisiera preguntarte concretamente esta cuestión de que la comisión se haya convertido en permanente, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora, en el lenguaje de la gente, para que la gente entienda la importancia y teniendo en cuenta esa agenda de la ciudad, que tiene mucha flor y mucha cosmética, pero que tiene muchos trabajos. ¿Qué significa que la comisión se haya vuelto permanente? ¿En qué va a impactar en la vida de la gente de la ciudad? Más allá de que, como vos bien decís, no se va a poder resolver todo, pero ¿qué va a cambiar para los proyectos inclusivos y que tienen que ver con discapacidad, con la condición permanente de la comisión? Sí, bueno, en primer lugar, comentarle a la gente que esto no le genera un gasto extra al Estado. No es que es un costo, la verdad es que no, por eso cuando nosotros peleamos la comisión, planteamos esto, no es una cuestión de costo para el Estado, todo lo contrario, porque si el Estado identifica esto antes, perdón que vuelva al ejemplo quizá simple o pequeño, por decirlo de alguna manera, pero concreto. Te pongo un ejemplo, nosotros arreglamos, digo nosotros, el gobierno de la ciudad-estado arregla una plaza. Bueno, esa plaza no es accesible, entonces un grupo, una asociación, una madre, va y hace una denuncia y se confirma que efectivamente la plaza no es accesible. El gobierno de la ciudad tiene que hacerla accesible, entonces al costo de haber hecho la plaza, después tiene que sumar, romper y volver a hacerlo, ¿me explico? Si vos previamente tenés incorporado a alguien que te diga, bueno, genial, van a hacer esto, guarda que para que efectivamente sea accesible, tiene que tener esto, esto y esto. Y quizás a veces pongamos el mejor, y aclaro, yo soy oposición al gobierno de la ciudad, pero pongamos el mejor escenario, que es solamente por desconocimiento. La gestión compra determinado juego, pensando que estéticamente está bien, pero que sería seguro, que es quizás como el ideal, pero que no es el que efectivamente sirve para que sea accesible. Si vosotros previamente tenemos definido que se van a hacer X obras, no estoy hablando de la plaza, lo pongo como ejemplo, pero quizás es lo que más transitamos. Sí, 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 es un ejemplo que se puede ver, que se puede pensar. Claro, nosotros tenemos, la ciudad tiene como objetivo este año modificar 50 plazas de nuestros barrios, bueno, genial, pedimos el giro, eso va girando por comisión, espacio público, presupuesto, bueno, antes de que llegue al presupuesto, pedimos el giro a la comisión de discapacidad, se tratan los proyectos, por eso es muy importante saber después los días que la comisión, ahora la semana que viene la constituimos, los días que la comisión se va a reunir, entonces hoy por hoy, por suerte, lo único, las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, es que uno puede también seguir las sesiones por las redes sociales, estar enterados y aportar, y mandar una carta antes, y sería importante que si van a llevar adelante obras en la plaza, tengan en cuenta esto, esto, esto y esto, para que efectivamente sea accesible. Digo, perdón que vuelva al ejemplo de la plaza, es en la plaza, es en materia de educación, porque vos decís, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? La ley dice que los chicos a los 22 años egresan, bueno, pero ¿a dónde egresan? Vamos a construirlo, ¿qué es lo que efectivamente tenemos en la ciudad? ¿Qué es lo que nos falta construir? ¿Los espacios de capacitación? Bueno, nos tenemos que sentar con los docentes, con los diferentes colectivos, con los diferentes profesionales, para que nos digan cuál sería el mejor proyecto, si es un proyecto de ley, qué le podemos acercar al Ejecutivo, para que entienda esta urgencia que tenemos, que es una urgencia claramente, cuáles son las propuestas superadoras para poder seguir conteniendo a los chicos, a los jóvenes con discapacidad, que necesitan de ese ámbito, no solamente de formación profesional, sino también de contención, y de convivir con el otro, con la otra, y qué pasa con la familia, y qué pasa con los trámites, y qué pasa con la obra social, con la prepaga o con el hospital, ese lugar que puedan registrar efectivamente qué es lo que pasa. Sí, son muchas variedades, muchas vertientes, yo cuando hablabas del departamento de 18 metros cuadrados, pensaba las puertas, que para una persona discapacitada motora, necesita una puerta mucho más ancha que una puerta común, de las que siempre se ponen en los departamentos, la puerta del baño, la distribución del baño es distinta, pero también hay una cosa, en una época cuando yo empecé hace 32 años con el tema de discapacidad, para el común de la gente, los discapacitados eran todos síndrome de Down, o sea, eso era lo que tenían puesto en la cabeza, ahora pasó a ser discapacidad motora nada más, y hay una multiplicidad de discapacidades, de situaciones discapacitantes, de personas con discapacidad, que no acceden, pensando en ciegos, pensando en teacher Collins, que por ejemplo cuando empezó lo de los barbijos, no tenían donde agarrarse el barbijo, porque no tienen oreja, la mayoría de la gente con teacher Collins, bueno, todo ese tipo de dificultades, en un lugar donde hay una comisión permanente, donde como vos decís, ahora es por streaming, lo pueden escribir, ¿qué pasaría con tal cosa? Preguntar, investigar, ¿y qué le llegué? Porque tampoco los legisladores, que sean del partido político que sea, en nuestro caso, bueno, nosotros pertenecemos ideológicamente al frente de todos, pero más allá de eso, ¿todos tienen que conocer todas las variables? No, porque no son eruditos en eso, pero sí pueden llegarle todas estas dificultades y poder plasmarlas en esta comisión y ver cómo se pueden ir solucionando. La verdad que para mí es como el sueño de poder ver algo, este logro. Te felicito porque sé todo lo que trabajaste, Victoria, hace mucho tiempo que venís con esto y bueno, yo creo que también al ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, este es un derecho humano también, escuchar, contener y ayudar y proteger a las personas con discapacidad. ¿Carlos? Sí, yo después de agradecerte, Victoria, tu respuesta, porque a mí lo que me preocupa es que hoy vivimos un discurso que disocia a la gente de la actividad legislativa, que habla de casta y de un sinfín de sinsentidos, iniciativas como la tuya y explicaciones como la tuya hacen que la gente se involucre con la iniciativa legislativa, que creo que es lo que tiene que pasar, sobre todo en una ciudad que en definitiva, por más que sea la ciudad más importante del país y una ciudad muy grande, no deja de ser lo que alguna vez fue un municipio y sería muy virtuoso que esto que vos propones, que es que la gente se contacte con la comisión y lleve la problemática, seguramente enriquecería. Vos hiciste hincapié en un trabajo que vienen haciendo, que es la coordinación respecto de los programas y las políticas sociales con el Gobierno Nacional. Si tuviéramos que esbozar tres o cuatro líneas que son las principales que serían parte de esa agenda entre el Gobierno Nacional y nuestro espacio que vos también representás con la ciudad, ¿cuáles serían esas líneas en base a la problemática más fuerte de hoy y más necesaria en la ciudad y en el país con todo lo que nos está pasando? Sí, sí. Bueno, absolutamente. La verdad es que es indispensable articular con el Gobierno Nacional básicamente porque también hay muchas cuestiones que exceden a nuestra ciudad de Buenos Aires del tema del transporte, el tema de las personas electrodependientes, que es lo que articulamos muchísimo con el Gobierno Nacional. Bueno, con el director, de hecho, estuvo el día que éramos la comisión, el director del área de electrodependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Digamos, si es esto, poder acercar las políticas que existen, que muchas veces, creo que ya por hoy está bastante difundido esto, pero siempre hay quien quizás no sabe o lo complejo que es también tener el tiempo que lleva a hacer los trámites, ¿no? Uno piensa, bueno, es un trámite administrativo donde uno lleva el certificado a la empresa de luz y, bueno, ya está cubierto, pero después hay que tener esos tiempos, hay que hacer esos trámites y a veces hay personas que no lo saben y es muy importante saber que está esta ley que le permite a las personas electrodependientes tener el subsidio para no pagar lo costoso que sería el servicio de luz y en nuestra ciudad particularmente con el tema de los electrodependientes hay articular con la defensoría porque también tenemos muchas personas electrodependientes que viven en los barrios en los asentamientos y ahí no tienes empresa con la que hablar entonces los cortes ya saben que por diferentes cuestiones suelen ser algo bastante común entonces hay que estar atentos a esto con la defensoría y los grupos electorales y los electorales identificados y a pensar a pensar no a trabajar que es lo que tratamos de hacer para que en este caso de la vivienda los tenga como prioridad al momento de adjudicar viviendas son trabajos intensos que necesitan de una articulación permanente con la ciudad con el gobierno nacional lo otro claramente son las políticas sociales y los elementos que se necesitan y hay algo que nos entusiasma mucho también que es lo que estamos ahí como esbozando y tratando de poder articular que tiene que ver con poder dejar capacidad instalada yo quizás le pongo un ejemplo que es parte de un sueño que tenemos la comisión también fue un sueño y es una realidad así que esperemos que eso también lo sea tiene que ver con las sillas de ruedas posturales el estado las importas son muy costosas y ahí estamos viendo si logramos con los secundarios con las técnicas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires con la agencia de discapacidad con el INTI coordinar para ver si podemos avanzar en la construcción que la podemos hacer nosotros y mientras podemos responderla a quienes las necesitan para el estado es mucho más una silla de calidad mucho menos costosa es menos costosa y deja capacidad instalada entonces eso sería algo bueno algo que me parece positivo primero porque respondemos a quien lo necesita porque al estado le resulta menos costosa y además porque esto podemos ir generando capacitación y trabajo los mejores capacitación trabajo y compromiso digo así que bueno en eso estamos te pongo quizás algunos ejemplos son un montón no los quiero aburrir no 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 para mí no me ocurre nada para nada porque pensaba esto de escuela técnica Carlos fue a la escuela técnica mi hijo también y ahora viste que las escuelas técnicas por lo menos en ciudad tienen un proyecto que tienen que presentar al final de la carrera del secundario y me parece que que emocionante y que lindo poder laburar en algo que va a ser utilizado en la misma ciudad en la que están recibiendo de técnicos este hablo de técnicos mecánicos viste los de electrónica los que puedan llegar a estar haciendo ese tipo de de laburo que me parece que también tiene que ver con una concientización del otro no de mira yo estoy haciendo esto para una persona que necesita este tipo de silla me parece muy interesante bueno tiene que ver con la línea de pensamiento también es muy importante que todos tengamos presente y es que cualquiera de nosotros en algún momento en nuestra vida aunque sea por un tiempo puede tener una discapacidad digamos esta idea es de ser que la discapacidad es del otro es un error cualquiera de nosotros nos puede suceder entonces recién cuando te pasa te das cuenta de lo difícil que es poder acceder a transitar a salir a ser independiente a tener una vida por trabajar bueno todo eso la idea es justamente ir trabajando para para concientizar con respecto a esto buenísimo la verdad que no sé si tenés alguna otra pregunta Carlos no no simplemente remarcar la importancia de lo que de lo que está diciendo Victoria y sobre todo esto que vos decís ¿no? del compromiso de un gobierno que acompañe el proyecto de una ciudad que es un poco la vidriera del país que muchas veces se convierte en una vidriera con un vidrio que deforma un poquito la realidad ¿no? felicitar la iniciativa de los compañeros que están en la legislatura para hacer que ese cristal deje de formar la realidad y empecemos a ver a esta ciudad con las bellezas y las maravillas que tiene y también con las falencias y las necesidades que tiene ¿no? porque si no pintamos todo color de rosa y no nos damos cuenta vos hablabas hoy de un tema que yo vivo en una casa que compré a instancias del Instituto de Vivienda de la Ciudad en una etapa mucho más virtuosa del Instituto de la Vivienda que la que vivimos hoy y digo qué importante esto ¿no? que la gente pueda volver a tener eso así que nada súper importante lo que contás y sobre todo este pasado por el filtro de la discapacidad que en general es algo que escondemos o que intenta alguna gente esconder debajo de la alfombra sí como verás Victoria además de felicitarte ya te hicimos una lista de pedidos no para eso estamos eso sería importantísimo y ustedes cuenten después que pasamos bueno ya los tenés vos los contactos si nos pasan nosotros necesitamos justamente eso nosotros estamos a disposición como les dije hace ratito no prometemos la solución porque no sería cierto pero sí el compromiso del trabajo así que los problemas las sugerencias las observaciones estamos para eso justamente hay que llenar la comisión de trabajo así que bueno esperamos que se acerquen que participen aunque sea digamos de forma virtual como sea que escuchen nosotros vamos a pasar y nos ayudan a difundir los días que la comisión tenga reunión y los temas que se van a tratar eso sería muy importante también buenísimo si nos encantaría si si contá con nosotros si si perfecto en esa dirección yo te iba a comentar Mariel desde nuestro humilde espacio incluida en el arte úsennos para difundir lo que sea creativas las reuniones los canales de comunicación de la gente con esta nueva comisión permanente y sobre todo con los compañeros que trabajan por el mejoramiento de la vida de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires del pueblo de la ciudad de Buenos Aires como nos cuesta decir pueblo no? la gente no sabe eso asociar a la ciudad de Buenos Aires con un pueblo con un femenismo uno es incompartible ¿no? si se cruzaron la este bueno porque yo te interrumpí no 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 compartía lo que decíamos que es difícil a veces asociar la palabra pueblo y uno piensa pueblo ciudad de Buenos Aires pero es esto si efectivamente a la ciudad habita un pueblo y ese pueblo tiene que ser más inclusivo exacto bueno Victoria te agradecemos muchísimo no te creas que vas a quedar tranquila de nosotros porque cada cosa que se charle cada padre que llame cada alumno cada persona con discapacidad que nos cuente te lo vamos a informar para que nos pueda sé que no se soluciona todo en un día que es un trabajo de muchos años pero que nada es imposible como vos dijiste ser un sueño y se cumplió y yo sé que vas a seguir cumpliendo muchos sueños porque sos muy muy trabajadora y una persona muy digna muy honrada muy muy laburadora y la verdad que uno agradece tener una legisladora así no gracias gracias a ustedes gracias María gracias Carlos y bueno a disposición para seguir trabajando un abrazo un abrazo enorme un abrazo grande Victoria bueno quedé con mucha emoción porque son muchos años que que se viene trabajando pensando ideando y que una legisladora diga para para y se queda vamos a ver qué pasa con esto con esto y con esto y que arme una comisión y que sea permanente y que las personas porque yo estuve el otro día en ese acto que se hizo cortito explicando sin ninguna cosa majestuosa y la cantidad de gente que pertenecía a diferentes asociaciones de personas con discapacidad y que tenían diferentes problemáticas y por ejemplo esto que hablaba del colegio técnico para que haga las sillas de ruedas son pibes que mañana ya tienen en la cabeza el chip parece la canción tengo un chip en el bocho de Charlie ya salen con eso pensando de que hay un mundo donde hay personas con discapacidad y que ninguno está libre de eso yo he tenido en dos oportunidades de mi vida muletas y sé lo difícil que fue no me imagino o sea no puedo imaginarme la persona que tiene discapacidad motora o que ciega o que sordomuda porque cada vez bueno es otra ley que también se ha sacado para que exista el traductor del lenguaje de señas de señas e